¡Gabón, gente! ¡Qué hay! ¡Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa del Tercer Cohete! Bienvenidos a esa sección en colaboración con el Noticias de Ipuzpa. Tengo por aquí a dos grandes, hoy no va a estar Samuel, pero bueno, lo van a reemplazar y van a mantener el pabellón bien alto. Don Miquel Recalde y Don Mauri y Diaguez. ¡Gabón, chicos! ¿Qué tal estamos? ¡Gabón, bye! ¡Gabón! Bueno, Mauri, contigo especialmente había muchas ganas de que volvieses. La gente nos lo llevaba pidiendo tiempo. Yo te digo porque tienes hoy zapatos grandes que cubrir, ¿eh? No sabía que había tanto colgado por ahí. Bueno, oye, esos son cosas mías. Por ahí te ponen ya. ¡Ese Mauri! Y a la gente tenía ganas de tenerte. Pero habremos pasado de cohete. Estaremos en el cuarto ya, después del atleti, ¿no? De hecho, tenemos 12 cohetes de diferencia, Mauri. Es porque ese día, no tengas duda, que a la noche hubo muchos cohetes. O sea, después de ganar a Bilbao. Tienes que cambiar el nombre al programa. Joder, tenemos el 18º cohete ya. Don Miquel Recalde, Gabón. ¿Qué hay? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estamos? Pues muy bien, de maravilla, la verdad. ¿Cómo vamos a estar después de todo lo que estamos viviendo? Y a la espera un poco de una semana que puede ser... Que queremos pensar que puede ser espléndida, ¿no? Vamos a pensar que la vida puede ser maravillosa y no que es una semana complicadísima, que es evidente que lo es. Y una semana en la que, pues bueno, pues que igual, pues lo lógico, igual es pensar que no nos van tan bien las cosas, ¿no? Hombre, hoy hemos conocido justo la noticia de que Merino no van a ser tres semanas, va a ser un poquito más. Se va a ir hasta las cinco. Va a llegar justo incluso para los octavos de final de la Europa League. Ya, 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 Aitor, 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 pero para, para un poquito. A ver, paro, 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 paro el carro. Este tema me interesa. O sea, esto es una noticia oficial, oficiosa, de teléfono rojo, porque a mí me sorprende que la semana pasada y Manuel dijo tres semanas y de repente hoy sale el periódico oficial de Gran Suecia diciendo que son el doble de semanas. Por eso te hago la... te respeto este tema porque me preocupa mucho. Yo también he leído la noticia y, por supuesto, respeto mucho a Daniel Barreto. Pero es que esa noticia, repito, que es oficial de la Real, porque es una noticia que yo creo que ha impactado. A mí me han asado a WhatsApp cuando ha leído todo el mundo esa noticia, que se dobla la inactividad de Merino. O sea, quería saber un poco si, no sé, qué sabéis o qué, porque yo me he quedado, vamos, de una pieza. Yo me encomiendo a vosotros. Bueno, yo lo que te digo es que cuando me llega una noticia de un parte médico, no un parte médico, perdón, de una lesión o una posible duración de una lesión, que yo no soy médico, evidentemente, y no juego para nada y ni especulo con nada de eso, casi interrogan hasta a mi madre para ver si logran saber quién es el que me lo ha contado. Y la verdad es que, pues no sé, no sé, ahora no te lo puedo confiar, pero si Beñat, que es un gran periodista, al que respeto muchísimo, como siempre lo he dicho, si Beñat lo publica y lo asegura, pues desgraciadamente me temo, me temo que será así. Lo que pasa es que, bueno, estamos en lo de siempre, ¿no? Que si ya ha trascendido a los medios de comunicación, pues igual sería mejor para todos o más recomendable, o sobre todo para transparencia y para salud, un poco de la comunicación entre el club y su propia afición, que es lo que no entienden en el club, no lo entienden eso. Pues saber que la lesión de Merino, pues al final igual es un poco más grave de lo que en principio parecía, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Ya sabemos también cómo es Miquel Merino, que es de los que se recupera más pronto de lo habitual, de los que tiene el umbral del dolor, pues vamos, que es un futbolista que sabe, o sea, que ha aguantado muchísimo. Es una rotura, lo cual que hay que andar con pies de plomo, porque una recaída sería letal, letal. Efectivamente. Pero vamos, yo quiero confiar y creer que, bueno, que tampoco va a ser para tanto, aunque está claro que si Beñal lo ha puesto van a ser para más de las tres semanas que dijo un valor. Sí. Miquel, yo presumo de tener amistad con Piu y no tanta con Javi Barrera, pero os aseguro que eso no ha salido ni de Piu ni de Javi Barrera. No, a ver, tío, te lo puedo garantizar. Es el típico cantarín de turno que para medrar, filtra y, bueno, y queda de vicio con el diario vasco, como siempre, esta gente medradora que les encanta, ¿no? Por eso yo con la noticia me he quedado bastante, no sé, estupefacto o sorprendido, impactado, porque, claro, es que lo que decías tú, Miquel, o sea, Merino jugó la final de Copa con la vertebra rota, no sé qué tal, o sea, este tío tiene el umbral del dolor altísimo, altísimo, o sea, me distraña mucho el tema, vamos, ojalá, no quito credibilidad Barreto, estoy con Miquel Recalde, pero insisto que esto de los servicios médicos, esta filtración no ha salido, o sea, me juego esta mínima porción de cuello que tengo, que a mí en pasajes me llamaban cuellos, porque no tenía cuello, típica pueblirinada, pues a mí en pasajes me llamaban cuellos, la gente se divertía porque no tenía cuello, joder, pues nací sin cuello, pues me juego esta mínima parte de cuello, aquí eso no sale ni de pío ni de Javi Barreto. Sí, sí, Fernando Alonso no eres, desde luego. Bueno, algo menos cabeza tengo que él, eh, algo menos cabeza. O sea, se compensa. Porque piensas más, ¿quieres decir no o qué? Porque piensas más, le das más al coco, ¿no? Bueno, bueno, cada vez menos, Miquel, cada vez menos. Bueno, Tomosa, Héctor, yo quería decir una cosa a propósito de mi estado en esto. Estoy, o sea, os digo de verdad, estoy borracho de victorias, estoy como embriagado. Entonces, no es que necesite una derrota para volver a mis cabreos y mi adrenalina, simplemente digo que ahora mismo, claro, haciendo un símil con el famoso Grand National, las vallas estas del Vichersbrook y demás, o sea, vienen dos vallas ahora, Camno y Bernabéu, que todos sabemos cómo son. Entonces, digamos que voy a suavizar mi exposición diciendo que estoy preparado para una derrota. O sea, yo creo que tenemos un comodín, no es el de la Copa, es el de la Liga el comodín. Y bueno, pues vamos a ver, si ganamos la eliminatoria de Copa y si ganamos en el Bernabéu, o sea, ya es que me como medio queso roquefort, Recalde, que ya sabes, Recalde, que yo de pequeño tengo una patología aversa al queso y si pasamos al bar, si ganamos en el Bernabéu, o sea, soy capaz de comerme medio queso roquefort, aunque esté echando la pela luego ocho días seguido. Fíjate. Perdona, que yo soy de los tuyos, eh, cuidado. Claro, es que, Mauri, aquí la gente, Mauri, nos decía, traed a Mauri, pero cuando pierda la Real. Claro, es que no hemos tenido la oportunidad de traerte, tío. Claro, es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que la Real se ha convertido en un equipo más previsible. Te hemos tenido que traer ya por presión. Se ha convertido en un equipo demasiado previsible, ya ha estado como en la última época de Eusebio Sacristán. Claro, claro. Y llegaba a ganar. No sé si te pasa a ti, es que yo estoy viendo los partidos de la Real, o sea, y mi estado natural era sufriendo, moviendo el culo, levantándome al váter, volviendo. Es que nunca en mi vida he visto tan tranquilos los partidos de la Real. Porque vas ganando 1-0 y es que no estás nada nervioso. Y todo mi equipo está en el campo del rival. O sea, esto yo no lo había vivido nunca, de verdad. Estoy flipado con esta Real. Por eso digo que, te repito, la frase es, estoy preparado para una derrota. Aunque sé que cuando perdamos voy a coger un globo impresionante, voy a verlo. Pero es que esto no es normal. 9 editorias seguidas, con bajas, con no sé qué, con Pablo Marín, con el otro, con Barrenechea, que tal. O sea, es tremendo. Yo esto no lo había vivido nunca en mi vida. Voy a decir que bienvenido sea. Bueno, tengo aquí al lado el Instituto Vasco de Fertilidad y estoy entregando potines todos los días. Potitos. Estás engorilado, como se dice. Está arriba, está muy arriba ahora mismo. Te ha venido con el pijama, como lo has dicho, Mauri, y me has dicho fuera de micros, de la suerte, ¿no? No, perdona. Este pijama es el de la suerte. La vez que me llamaste y se intervine con este pijama, sí que es cierto que lo he lavado varias veces y, por tanto, yo soy como en el hipódromo. Yo, si gano en el hipódromo, al día siguiente voy con la misma ropa. O sea, mismos calcetines. O sea, soy peor que Jauleta para todo esto. He repetido indumentaria. Entonces, la ropa de Imanol, si fuese así, olería ya muy fuerte, ¿no? Bueno, de momento la ropa de Mauri no la olemos, afortunadamente. Estoy en olor de santidad. Miquel, estoy en olor de santidad porque ya sabes en qué medio trabajo. En olor de multitudes. Efectivamente. Oye, chicos, hablábamos de la baja de Miquel Merino, una baja que va a ser muy difícil. Estaba confirmada, obviamente, tanto para Camp Nou como para el Bernabéu. Por lo cual, esta semana no nos va a pillar por sorpresa. Pero no por ello es menos difícil de suplir. Visto el buen partido de Iarra Mendy, por ejemplo, el pasado fin de semana, ¿no? La verdad es que Iarra volvió encima a su posición de pivote, a la que tiene que jugar. El miércoles va a estar... El miércoles va a estar Zubi Mendy, por lo que no va a poder jugar en esa posición lo más probable. Pero yo creo que Iarra Mendy vuelve a ser titular el miércoles, ¿no? Cuidado, ¿eh? Yo no me aventuraría nada con Imanol porque el miércoles es un partido muy especial. O sea, yo no quiero quitar mérito a la Real ni contra Rayos, Asuna, Almería, Mallorca y la Copa. Pero el miércoles y el domingo jugamos cuenta bichos. O sea, jugamos cuenta bichos, sobre todo contra grandes delanteros. Yo no quiero, insisto, no quiero quitar mérito a la Real. Pero qué 9 tenía el Mallorca, que encima no jugó ni Murici. Qué 9 tenía Almería, qué 9 tenía... O sea, Osasuna, es que eran bichitos. Y ahora me preocupa mucho que este Lewandowski el miércoles estará con las ganas de jugar Copa y tal, como está sancionado en Liga. Y luego lo del domingo, pues qué decir. O sea, digo que yo quiero... O sea, que nadie me entienda mal. Yo tengo un símil en caballos, que un caballo es bueno según a quién bate. O sea, si un caballo bate a un penco, como decimos los que estamos en los caballos, no me dice nada. Y la Real Sociedad, no es que no haya batido a nadie estas victorias anteriores, pero le quiero ver contra un equipo, contra un caballo de grupo que se hizo, como es Barça y Madrid. Y ahí tampoco es que diga que dará la media de sus posibilidades exactas, pero simplemente quiero ver a la Real contra bichos. Y ahora vienen dos bichos. Vienen dos bichos importantes, pero tenemos a Sorlot. Tenemos al goleador de nuestro lado, a una de las revelaciones de esta liga. Y con él y con Cubo, que se apunta también a la fiesta, la habéis adelantado vosotros, Miquel, en noticias. Todo es posible. Bueno, es una noticia confirmada por la Real. En verdad no la hemos dado a nosotros. Yo he editado la noticia y la he escrito, pero no. En verdad es la propia Real la que ha confirmado que Cubo había entrenado. Y que, bueno, yo creo que el otro día no jugó porque es que las cosas fueron mejor de lo que... De lo que esperaba igual, ¿no? En un principio casi esperaba Emanuel, ¿no? El otro día, aunque fuese... Vamos, sobre el papel, yo creo que estábamos todos pensando más o menos que igual se truncaba la racha, que era el típico partido, como diría Samu Trampa, porque está ahí... Vamos a hacer camisetas y no es coña. Entre los dos, Miura y la racha espectacular de la Real, con muchísimas bajas otra vez. Y, bueno, yo creo que la solvencia, la jerarquía que demostró la Real. Un poco lo que dice Mauri, ¿no? Yo destaco mucho el fútbol ofensivo de la Real, la efectividad que tiene, que ya no necesita jugar tan tan bien como lo hizo contra Osasuna o contra Almería. Claro, es que encerró y avasalló, pero es que aparte de eso, o sea, se pone por delante del marcador y es que no concede ni una oportunidad. Es que si nos ponemos aquí a analizar fríamente, o yo tenía mucha resaca del día de San Sebastián, pues solo recuerdo la parada esa rara de Ramiro, de las dos manos. Sí, la doble parada. Vamos, que se la podía haber metido perfectamente porque fue un par de palmeos ahí, un poco una cosa extraña. Y luego la que salvó Yarramendi, un poco afortunado, ¿no? Que fue un remate que le pegó. Y lo demás fueron todos remates, yo creo, lejanos. O sea, estamos hablando de un Rayo Vallecano que yo me declaro bastante admirador y me gusta mucho el Rayo, suelo ver sus partidos. Y es un equipo que su casa, el otro día, al Betis le plantó cara, le generó muchísimos problemas, muchísimas ocasiones, peleó de tú a tú y contra el Real siempre pareció muy, muy inferior. Entonces, volvemos al guión de esto desde el principio de año, que es que en el entorno del rival se piensan que su problema el día que juega contra la Real es que ha tenido un mal día. Y no, lo siento mucho, no tiene nada que ver con que hayas jugado mal. Tiene muchísimo que ver con que no te dejan jugar, no te dejan respirar, no te dejan tocar un balón con comodidad, no consigues salir de tu campo, te están parando todo el rato. Yo creo que la Real... Y encima, en el momento que te despistas, te han clavado un gol. Por supuesto, además, yo creo que encima sin que sea ni falta. En otro robo escandaloso de Silva, que me parece, vamos, también otro... Otro más. Un futbolista que, vamos, que yo creo que esta semana lo tienen en Formol y lo sacan. Yo creo que, ¿te acuerdas, Mauri, que tú siempre me contabas lo de Zamora, la anécdota de Zamora, que Zamora, cuando ganaba las Ligas de la Real, no entrenaba nunca, entrenaba el viernes. Que el resto de la semana estaba que si me duele un poquito aquí, el otro, no sé qué, entrenaba el viernes o jueves, viernes. Y el fin de semana estaba perfecto. Pues yo creo que Silva todavía es más escandaloso. No entrena, yo creo. Solo juega ya. Te vuelvo al similípico. Los grandes caballos casi ni entrenan. O sea, se les saca un poquito a hacer un canter que se hice, pues que vayan solitos, tal, y otra vez al box y a comer. O sea, el principal síntoma es que el caballo coma todo, deje el pesebre vacío y sabes que el caballo está en salud. Pues en el mismo caso que Zamora. Los caballazos no les hace falta ni entrenar. Sí. Te quiero decir, joder. Vamos a ver. Uy. Que se nos cae Mauri. Mauri, la has dado a silenciarte. El micro. Sí, es que me ha entrado una llamada. Me ha entrado una llamada. De un caballo. No, es de una persona. Perdona, os estaba comentando que eso, que los caballos buenos apenas entrenan. Y me recuerdo a Valery Carpin que muchas semanas entrenaba un día. Y de aquella manera, os digo que me ha entrado una llamada a una persona que me adelanta que viene Quilombo en el fútbol base otra vez. Pero Quilombo monumental. Luego le cogeré porque en este momento no podía. Pero bueno, volviendo al tema de la Real. O sea, yo ya te digo, no la había vivido nunca esto. Porque el equipo está, o sea, pensar que estamos todavía reservando a Oyarzabal en Vallecas todavía. Y ganamos como ganamos. Con esa solvencia, lo de Sorlos. O sea, que lleve ocho goles cuando el año pasado metió cuatro en toda la temporada. Lo de Silva, yo sinceramente no sé a qué esperan para renovarle. Es que ahora no me extrañaría que nos quedásemos de una pieza si viene el Arsenal y para reforzar su candidatura al título se lleva a Silva en invierno. Es que hay que renovar a Silva mañana. Es que a qué esperan, coño. ¿Tengo razón o no? Tienes que la razón del mundo. Hay que convencerle también, eh. Ya está en una edad que hay que convencerle. Porque yo creo que él mismo se tiene que sentir bien y se tiene que sentir preparado para aguantar la tensión. Pero la verdad es que yo sinceramente le veo más feliz casi que ningún equipo en el que ha estado antes. Porque aquí es el líder, es el jefe. Y yo creo que además desempeña otras misiones que quizás otras responsabilidades que en otros equipos pues no tenía que ejercer, ¿no? Aquí es un poco el padre de todos y por lo que me cuentan los catedranos jóvenes, o sea, se vuelca con ellos. Entonces, yo creo que él está muy cómodo en ese papel y yo creo que sinceramente que vamos, que no tardará mucho el hecho de... La firma os sería una sorpresa gordísima para todos. Y de excepción, por supuesto. Y veremos a... Lo decía Mauri que había reservado y a Arzabal el fin de semana. ¿Creéis que veremos a Arzabal titular el miércoles? Yo creo que sí, al 100%. Yo creo que va a jugar el Bernabéu. Yo creo que va a jugar el Bernabéu. Mañana va a ser titular Charlotte Kubo y Silva por detrás con Bryce. Me imagino que de salida igual jugará Yarra Mendy con Zubi Mendy para hacer un partido un poco largo y atrás, pues un poco los que... Sin mucho cambio, ¿eh? Me extrañaría mucho. Y además es que me da un poco pena por Navarro porque se lo merece y se lo ha ganado. El hombre copa. Luego va a ser duro para él que igual mañana no sea titular porque encima vuelve a su escasa, ¿no? Que estuvo en la masía. Y encima, vamos, ahí guardan un recuerdo de él extraordinario. Pero yo sinceramente a mí me parece que va así un poco de primeras, ¿eh? Porque está clarísimo que al Barcelona también hay que aguantarle, ¿no? La Real va a intentar imponer su juego. Pero bueno, el Barcelona también... Hay muchos momentos que consigue imponer el suyo y consigue que la Real de esta vez tenga que esperar un poco más atrás y no en posiciones tan adelantadas, ¿no? Sí, pero si Kubo... Miquel, el otro día dijo... Y Manuel, que está entre algodones, lo dijo textualmente en Vallecas. Bien, habéis comentado en noticias de que está ya para el Barcelona con garantías. Pero yo creo que es un partido a vida o muerte, partido especial para tirar de galones. Miquel y Arzabal en este partido, o sea, tiene que estar motivadísimo en el Camp Nou. Y es un tío que defiende mucho en banda. Y no sé, yo no tengo claro. Esta alineación es que... Es complicada, ¿eh? Es un partido muy raro. Porque Dembélé, por ejemplo, si mete a Dembélé y a Rafinha en bandas, yo insisto que los laterales, pues es la línea más floja de la Real Sociedad con diferencia, hay que meter gente ahí en banda para defender y yo creo que Hoy Arzabal ahí va de cine. Pero bueno, no se te muestra de forma, si a 60, al 80 o al... O la otra posibilidad de sustituir a uno de los referentes como Merino es cambiar de sistema, ¿no? Y pasarse a 4-3-3, que ya es otra, con Kubo y con Hoy Arzabal. Y reforzar las bandas con extremos, ¿no? Sí, sí, que bueno, que tampoco lo descartes, ¿no? Porque aparte, como se suele decir, la verdad, él juega mucho a pares y desde luego si hay un equipo que juega con extremos es también el Barcelona, ¿no? Sí, 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 ¿no? Y encima con... Vaya extremos, uy, va. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Coño. Vale, gente, un momento. Ostras, se nos ha caído... Se nos ha caído la reunión, gente. Se nos ha caído la maldita reunión. Esperad un momento. Que voy a tener que... Joder, que no fastidies, tío. Se nos ha caído una reunión. Esperad un momento, por favor. Se nos ha caído... Me cago en la madre que me parió. Se nos ha caído la reunión. F máxima, ¿eh? Sí, sí, empieza de nuevo. Sí, sí, voy, voy, voy. Ostras, yo no sabía esto. Es que ¿sabéis qué pasa? Que nos ha dado problemas... Nos ha dado problemas el... Nos ha dado problemas tanto... Pone que se va para... Joder. Nos ha dado problemas tanto el Discord como el otro. Y hemos dicho, para tomar por culo, nos vamos a Zoom. Y no me había fijado que Zoom tiene tiempo. No, no me había fijado que Zoom tiene tiempo y que se ha agotado el tiempo. Entonces, pues en esas estamos. A ver si entran estos zoquetes rápido. Que está, joder, que estábamos pasándolo muy bien. Me da rabia por vosotros. ¿Cuánto valía tu ordenador? No, no, si el problema no es mi ordenador. El problema son estos zotes. Que son unos zotes para estas cosas. A ver, Mauri ya me entra. A ver, vamos a ver. Mauri ya entra. Ahí está. A ver, Mauri. Mauri está conectándose con el audio. Pone ahí. Vale, a Mauri ya lo tenemos. Y Miquel, admitir. Y Miquel, admitir. A ver, Mauri, ¿me oyes? No, no te oigo, Mauri. A ver, Miquel. Ahora, ¿por qué no os oigo? Esperad un momentito, por favor. Ahora sí os oigo, perdonadme. Aquí me pone que no estoy silenciado. No, 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 os oigo, os oigo, os oigo. Que no me había fijado que estas reuniones son de tiempo. No me había fijado, lo he hecho... De tiempo limitado. Como se dice, corri cata presa acá y no me he fijado. He visto una cuenta atrás ahí, pero yo me he sentido en confianza con Mauri. Sabía que no. Había confianza, efectivamente. Sí, sí. Estaba como en el Titanic, tocando la marcha ahí. La música ahí, mitad sucia. Me ha sacado a Perribay de la reunión y al lado, me ha sacado a los dos. Este está hablando mucho, vamos a sacarle, vamos a boicotearle. O tú decías que nos podían boicotear también desde el otro lado de la A8. No, A12. A12. Sí. Lo que pasa es que si nos ponemos a 15, ya hay una A15. Van a tener que decidir cuál es la correcta. Una A15 que encima se cierra mucho en esta época, con tema nieves y tema hielo. A ver, me dicen por aquí que diga dos preguntas. Por un lado, que pregunte si preferís un lateral derecho puro o Aritz reconvertido. Y por otro lado, pregunta a Recalde sobre cuánto tiempo le queda a Sola de la lesión. Bueno, a Recalde y a Mauri también, por supuesto. Joder, pues lo de Sola la verdad es que… Es una pena, ¿eh? Es una pena porque es un chaval que tiene una potencia y tiene unas condiciones extraordinarias. Pero claro, si se lesiona tanto, eso es sobre el papel. ¿Qué continuidad? Si se lesiona tanto, no tiene unas condiciones tan extraordinarias. Entonces, igual hay que ir más despacio con él o tiene que cambiar unos hábitos o lo que sea. Pero desde luego hay que hacer algo con ese futbolista porque tiene que ser fiable. Esto es primera división, máxima exigencia y tiene que ser fiable. Y bueno, yo creo que lo que están buscando un poco también es que se cure y que sobre todo que evite un poco de… Pues una nueva lesión muscular, ¿no? Hay que recordar cómo se lesionó. Fue una jugada ahí nada más salir y llevaba tiempo sin jugar ya, ¿no? Con regularidad. Es una pena, la verdad es que es una pena porque… Y lo de Arich, yo creo que a día de hoy, lo comentaba con Mauri también, a día de hoy es el lateral titular. En el 4-4-2 con Rombo en el centro del campo, los laterales no suben tanto. Incluso yo creo que hasta veo cómodo, no solo a Arich, que por supuesto está mucho más cómodo sin tener que correr toda la banda, cada 2-3, sino también a Rico, ¿no? Yo creo que Rico, yo no he sido nunca muy de Rico, pero le estoy viendo a gran nivel, muy crecido, muy metido y vamos, contagiado un poco del excelente nivel del resto de la defensa. Está incluso en el mejor momento de su estancia en Donosti, igual está en su mejor momento. Está tranquilo porque es un sospechoso habitual, yo siempre le veo ahí, siempre pasan cosas raras al lado de Rico, se meten unos líos ahí necesarios, un poco como Yuri, ¿no? Ayer le vi metiendo un puñetazo a uno, al otro no sé qué, el otro se encaró, no sé qué, y le dices, ¿pero qué haces? Tranquilo, tranquilo, jugado tranquilo. Por real, a Rico le pasa muchas veces eso, que juega un poco como va a ser acelerado. Y eso también le viene bien, porque para tirar para adelante con esa potencia que tiene, pues le beneficia igual, pero también hay veces que necesita un poco más de orden y esta real, la verdad es que otra cosa no, pero ordenada. Ordenada es un rato, sí, sí, sí. ¿Tú qué opinas, Mauri, del lateral derecho? Uf, es que claro, prefiero a Richelustondo contra Gorosabel y Sola, ¿a qué porcentaje, entiendes? Claro. Igual prefiero a Richelustondo al 60 que Gorosabel y Sola al 80, o sea, yo me acuerdo que en la hoja de lunes había una sección, cuando éramos pequeños, rápido y seguro, rápido y seguro. Y Richelustondo es seguro, no es rápido. Entonces, que esté ahí segurito, que no pase la raya del centro del campo y luego pues Gorosabel y Sola, pues ya sabemos que claramente les falla el tema de cuello para arriba a los dos. Ese es un tema difícil de arreglar. Entonces, pues bueno, yo ahora mismo prefiero a Richelustondo, porque es cumplidor, va bien de cabeza en la estrategia, mete goles y bueno, evidentemente si le hacen un dos contra uno en el Camp Nou, o de Rafinha y no sé quién contra él, pues las pasará Canutas, pero bueno, yo creo que estamos con tres centrales muy bien, cerrando. Y luego lo de Rico, a mí Rico, yo me acuerdo que le apodé el Mercancías de Burgos, por lo lento que era, pero ahora me está gustando, o sea, además me consta que es un fichaje con una ficha increíblemente baja, puede ser de las fichas más bajas del equipo. Y bueno, pues para lo que cobra, pues es cumplidor, cumplidor. Hay veces que me gusta mucho a Yen, hay veces que me gusta a Rico, pero estoy con lo que dice Miquel, o sea, si mañana me mandan a la guerra, voy con Rico. Sé seguro que se va a poner delante mío, o sea, que te dice que me gusta, porque echamos en falta esa garra, esa gente que vaya a las tanganas cuando nos hacen una entrada de estas sucias y tal, y Rico. Hombre, yo a Miquel le tengo con la cabeza algo mejor amueblada que Yuri, aún y todo, pero digamos que es cumplidor. Sí, sí. Encima que se compenetra yo creo que muy bien. A mí me mosqueó que el Leganés traspasó a Rico por 18 kilos y la Real lo compró por medio kilo. Eso ya dije, joder, esto ni en el rastrillo, cuando voy a comprar calcetín y esa llanoeta, o sea, no puede ser. Y dijo, claro, yo pensaba que había gato encerrado, no es normal que un equipo que ha pagado 18 kilos lo venda por medio kilo. Fue raro, ¿eh? Era del 2018, o sea, se ha producido eso en tres años y bueno, pues no había gato encerrado, no había gato encerrado y Rico pues poco a poco a mí me va convenciendo. Encima es un, como que se compenetra muy bien, ¿no? Con a Yen y él, porque al final son perfiles bastante diferentes uno del otro. Bueno, Rico es más físico, a Yen igual tiene un poco más de técnica, más echado para adelante. Entonces, bueno, pues en ese aspecto el lateral izquierdo, que a priori nos generaba dudas, ¿no? También ahora parece que el lateral, bueno, el izquierdo lo podemos dejar de lado. Nos centramos ya sobre todo en el derecho, que es el que más problemas nos está generando con un Gorosabel que no pasa de los 60 minutos, con un Sola que está cada 2x3 desgraciadamente lesionado y con un Aritz que tiene que estar jugando reconvertido. Ese es el problema, el mayor problema, ¿no? Igual a la hora de la plantilla. Bueno, sí, sí, desde luego ha habido un error de planificación o futbolistas que no han estado a la altura de expectativas que se había planteado el club, ¿no? El Gorosabel, bueno, yo no olvido que Kai estuvo jugando en la final de la Copa del Rey, incluso a buen nivel, y esa temporada estuvo pues en su mejor estado de forma y desde luego siendo un lateral fiable. Pero, bueno, este curso, pues no sé, por H o por B, desde luego no termina de tener una regularidad y se le ve además como muy expuesto, ¿no? Con demasiadas lesiones, físicamente no acaba los partidos, se va ahí con las finilleras quitando ahí, siempre muy bajas, que se le ve que le cuesta, que le cuesta alcanzar los 90 minutos también. Pues bueno, desde luego el Arar es un equipo que corre muchísimo, ¿no? En cuestión de desgaste no es de los equipos que recorren pocos kilómetros, sino de los que más recorren. Y en eso, pues desde luego igual Gorosabel le cuesta más llegar a la exigencia de, pues ahora mismo, que marca Emanuel. Y luego, perdona, perdona Hitor, quería decir una cosa, que bueno, cuando dijo Emanuel en pretemporada que había algunos que no estaban aprovechando la pretemporada, uno era Gorosabel. Al parecer Gorosabel, pues hizo una salida en las fiestas de la Blanca por aquellas fechas que no gustó nada Emanuel, no gustó nada Emanuel, y a partir de ahí, pues no sé qué habrá pasado con él, pero son cosas que no gustan al comandante, y bueno, pues Gorosabel, pues él sabrá lo que hace y cómo se cuida, tiene que medir estas cosas, porque si no, no va a ningún lado. Y luego, tácticamente, pues también tampoco debe ser una maravilla. Pero lo que dice Miquel, o sea, por ejemplo, para mí, Gorosabel, siempre tengo el recuerdo de que hizo un partidazo en el Bernabéu y otro en el Camp Nou, en Liga. Entonces yo, joder, este tío me ha demostrado en plazas de primera, pues que ha dado el callo, como el famoso Ed Woodie ahí en el Bernabéu, que estuvo increíble. O sea, son gente que ha demostrado, pero por H o por B, pues no sé, no sé qué ha pasado con Gorosabel, pero desde luego, o sea, como diría el expresidente Badiola, le han pasado por la derecha y por la izquierda a Gorosabel. Y aprovechando que estás aquí... El 3-4 les expulsaron, ¿no? El 3-4 les expulsaron. Sí, sí. El 3-4 les expulsaron. Cuando estábamos casi en pelotas, ahí todos en el Bernabéu. Con los huevos aquí, de corbata estaban. Y aprovechando que estás aquí, Mauri Castillo, y sé que te gusta mucho todo el mundo ecuestre, los caballitos, y a Odriozola también le gustan mucho los caballos. Me están preguntando a ver si crees que Odriozola podría volver y si tendría encaje en la Real. ¿A qué precio? Ah, bueno, eso ya no lo sé. Creo que termina el contrato en 2024 con el Real Madrid. ¿Pero me hablas de invierno? No, 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 yo te hablo de verano. Obviamente en invierno yo creo que la Real no se va a mover. Poco o nada se va a mover. Álvaro ya no puede estar más tiempo en Madrid. La carrera se pasa también. Tenía 27 años. El otro día en la Supercopa le enfocaron y con la final contra el Barça y era un poema. Solo le faltaba estar leyendo la revista Galopar. Estaba en todo menos en el partido. Pues este Odriozola, joder, es un tío que ha demostrado muchísima calidad. Te lo puede hacer atrás y adelante de extremo. Odriozola libre y con una ficha asumible por la Real. No tengo ni duda de que habría que fichar porque insisto que la banda derecha para mí es la línea más floja de la Real en defensa. Y más en este esquema que se podría hinchar. Y a Perribay siempre lo ha tenido en mente. Perribay conoce a Álvaro, lo ha tenido en casa. Desde pequeñito porque es amigo de uno de sus hijos y le tiene un cariño especial. Y él cree mucho en las vueltas, como fue lo de Yarramendi. En futbolistas que al final, por lo que sea, no han podido llegar a triunfar. O incluso han triunfado y le gustaría traer de vuelta. Pues como un tipo, por ejemplo, para que nadie venga arriba. Pero un tipo Antoine. O sea, que igual ha dado sus mejores años. Pero todavía puede dar unos años aquí. Ese tipo de movimientos o de operaciones a Perribay siempre le han gustado. Y que Álvaro nunca ha escondido que es de la real sociedad. Eso también puede ser una base importante a la hora de negociar con él, ¿no? Hombre, si a Álvaro le pones venir aquí o irse a Bilbao, pues te lo puedo garantizar que... Que es algo que le pongan el oro y el moro y le vendan un proyecto de locos de no sé qué. Que no va a ser faraónico. Que ya a Álvaro y a su familia no se la van a meter, porque no son tontos. Pues se vendrán aquí, seguro. No sé si es un perfil que le gusta mucho a Olave, de Odriozola. No sé. ¿Ah, no? ¿Tú crees? Tengo mis dudas. ¿Pero por qué? No lo sé. Porque igual ya no tiene mucha hambre. No sé si tiene mucha hambre ya Odriozola. La frase de moda ahora del Madrid, que igual la barriga un poco llena ya de... Yo creo que Odriozola es el tío que más títulos ha ganado jugando menos. Bueno, pues como ya Ramendi en su momento también con el Madrid, ¿no? Sí, pero Odriozola con el Bayern... O sea, no sé. A mí me da su perfil. Un tipo que ha defendido la camiseta del Bayern también. El Bayern, de la Fiore, ¿no? Es que yo creo que sinceramente ya no puede dejar escapar más trenes, ¿no? Es que no... Es que tiene 27 años, ¿no? Es que ya no tiene que ir a la estación y ya decidir, aunque sea perdiendo dinero, porque también tiene que ser consciente de que desgraciadamente no ha estado a la altura de las expectativas probablemente con el contrato que le firmaron, ¿no? En Madrid no creo que Florentino esté demasiado contento con su rendimiento, evidentemente, porque además fue una inversión millonaria, ¿no? Está claro. 36 kilos, ¿no? Se dejó el Madrid. Sí, sí. Yo creo que Odriozola vendría aquí, vamos, y le aseguran ser titularisísimo. ¿Cómo que lo sería? Le apetezca venir aquí a ganarse el puesto en los entrenamientos con los laterales derechos que haya. No creo, vamos. Bueno, jodeo, sabe perfectamente que va a ser titular, ¿no? Es que, bueno... Pero Imanol no asegura la titularidad a nadie. Imanol... Ya, ya, pero bueno, estamos hablando que está jugando Arich. O sea, que es un poco el recurso, ¿no? Absolutamente inesperado, porque cuando jugaba en verano todavía decíamos, pero que Arich todavía puede jugar de lateral, o que... Eso es verdad. Eso es verdad. Y decíamos, ah, todavía juega de lateral de vez en cuando, pero si Arich ya no tiene tanta... Ya está cumpliendo edad y no sé qué. Joder, pues... Ahora es el titular indiscutible. Y yo ahora... Están depurados a muchas vueltas. Efectivamente. Y yo ahora ya, antes de despedir este tercer cohete, que ha sido un poco raro, ha sido corto. Ha habido una interrupción de por medio. Que no se me olvide decir una cosa. A ver. Ah, vale, pero luego, vale, vale. Luego te cedo la palabra, Mauri. Sí, no, pero quería decir una cosa de sacar pecho, porque es bueno que saquemos pecho. Ah, bueno, vale, vale. Pues te dejo de cierre, Mauri. Yo, como siempre, ya sabéis que nos gustan mucho aquí las porras y yo os tengo que preguntar de cara al miércoles un resultado. Dos, dos y pasamos a los penaltis. Ostras. Yo estoy con Miquel. Yo estoy con Miquel. Yo me parece que ganar muy difícil. Y no sé, el típico partido loco de empate a tres o una cosa rara, porque no. A mí es que... Fiesta de goles. No, que insisto. Vamos a ver, que yo... O sea, me diréis que parece que he descubierto a Lewandowski. Pero es que, joder, yo lo que le dije a Lewandowski aquí en la segunda jornada de liga, dije, joder, ¿qué es esto, macho? ¿Qué es esto? Un animal, eh. O sea, por eso digo que yo... Pero estás viendo a Zubel y a Lenormand en las últimas semanas. Sí, sí, Miquel. Pero este es de otra galaxia, el Lewandowski. Encima, con buenos pasadores que tienen. Yo soy bastante pesimista para el partido, insisto. Porque, sobre todo, porque estamos trillados. Estamos trillados con muchas lesiones. Y, bueno, estamos justitos. No sé cómo anda tan bien el Brais. O sea, que cuidado, cuidado. Y aún y todo 3-3 y pasamos en penaltis, has dicho. No, no, pero he dicho sin un partido loco. O sea, sin un partido loco que Lewandowski falle 3 claras y que la Real meta todas las que tenga. O sea, porque tampoco... Una cosa que no hemos introducido en este debate. La Real tampoco está teniendo muchas ocasiones de gol. Tampoco está teniendo muchas. Pero está siendo precisamente... Estamos en un porcentaje de que de 4 metemos 3. Sí, pero está siendo precisamente la Real defectiva que siempre hemos pedido estos últimos años con Imanón. Que tantas ocasiones generaba y que no veía puerta. Y ahora, precisamente, lo contrario. Igual, generando menos es más eficaz. Sobre todo fuera. Sobre todo fuera. Que es lo que también suele costar. Venga, yo voy a decir... Es que me gusta el 2-2 de Miquel. No lo voy a repetir. Yo voy a decir 2-3. Voy a decir que ganamos. Voy a decir que por fin ganamos en el Camp Nou. Después de más de 30 años, yo digo que por fin ganamos en el Camp Nou. Mañana se cumplen 33 años del famoso 3-3 en la Copa. Bueno, famoso. La verdad es que ha pasado... Es una eliminatoria que pasó un poco... Sí. De manera muy inadvertida. Que la Real perdió 0-1 aquí. Y fueron bastante picados a la vuelta. Y la Real ganó 2-3 el año anterior a ganar en Liga con Aldrich y Eddison. Otro doblete de Aldrich. Y un golazo de Menchaca. Y en un partido que ese sí que es un referente bueno para la Real. Pues porque era el inicio del Dream Team. Era un Barcelona muy, muy bueno. Y la Real ganó. Tuvo muchísimas ocasiones. Un equipo que atacó... Un partido que atacó muchísimo. Y en el que fue una pena. Se le hizo un poco largo el encuentro. No tuvo tanto fondo de armario como tenía el Barcelona. Ya. Vale, Mauro. Y pues te cedo la palabra para el final. ¿Qué ibas a decir? ¿No? Que querías sacar pecho. Voy adelante. No, quería decir lo de la segunda B. O sea, es que no le estamos dando importancia. O sea, que es que... Que el San se le lleva 20 puntos al Bilbao B. 20 puntos. O sea, 34 por 14. Que están hundidos. O sea, que están todo el día con el rollo de los extranjeros que no tenemos. Y la Real que si juega con 8 titulares de 11 y tal. O sea, yo veo el grupo 2 de primera federación. Y es que me derrito. O sea, que el Bilbao B está a 11 puntos de la salvación. Después de 20 partidos. Y la Real, o sea... Peleando el ascenso. Dificilísimo. Empatado con el Castellón. O sea, con equipazos. Y yo creo que tenemos que sacar el altavoz con esto. O sea, de que tenemos muchísima mejor cantera que ellos. Muchísima. Y hay que decirlo claramente. Porque estoy harto de este discurso. Estoy harto de este discurso de... Que van a jugar contra la C. Vamos. Totalmente. Eso te iba a decir. Bueno, para contra la C. Sí, sí, sí. Eso te iba a decir. Bueno, yo creo que tienen un panorama en la cantera. Complicado, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. La verdad que están en una situación muy delicada. No encuentran la... No dan con la tecla. Y se les puede hacer la temporada muy larga. Pues ojalá se les haga. Hombre, para nosotros bueno será, desde luego. A la hora de poder captar chavales, bueno será para nosotros, desde luego. Chicos, pues muchísimas gracias, de verdad. Por una noche más aquí. Por un tercer cohete, sobre todo a Mauri. Que se ha pasado una vez más. One more night. Caballo de yegua de yo en el arre, ¿eh? One more night. One more night. Mauri, casi apareces con el gorrito este para dormir, ¿no? ¿O qué? No, pero es que tengo aquí una lámpara encima de la cabeza que parece que coge su... Un halo. Que está haciendo un halo, ¿no? Sí, sí, sí. Eres como una aparición. Pero hoy con la técnica ha estado muy correcto, ¿eh? Con la técnica. Sí, 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 sí. Ahora te digo una cosa. Como hagan la salvajada esta, estos nuevos que han entrado de Netflix, de quitar los dispositivos compartidos, me voy a dar de baja. Es de por saco. O sea, no puede ser. Estos tíos, ¿qué quieren ahora? Estos nuevos que han entrado en Netflix, ¿qué pretenden ahora? Unas sinvergüenzas. Unas sinvergüenzas. Ese alegato final de Netflix me parece bien. Encantado, la verdad. Para cerrar es el mejor alegato posible. Mika, a ti también muchísimas gracias y pedir perdón, como siempre, por este desbarajuste que hemos tenido técnico. A ver si lo podemos solucionar para la semana que viene. Muchísimas gracias, chicos, de verdad. Muchísimas gracias también, por supuesto, a los que os habéis pasado por el directo, que sois muchos y os gusta y sabemos que os encanta esta sección y nosotros os lo agradecemos y nos alegramos de que os guste, que ya son varios los episodios que nos hemos pegado por aquí. Gracias.